Oigan y pues siguiendo esta celebración de cerca, por ahí ya oímos las mañanitas a cargo de los muchachos de la máxima banda. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Suscríbete! 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 Muchísimas gracias. Gracias, gracias. ¡Aquí estáis, no lea! ¡Vamos a ver por acá! ¡Vamos a comunicarlo! ¡Muchísimas gracias, mis amigos! ¡Arriba, saco de la red, muchachos! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Cámara 1! ¡Cámara 2! ¡Cámara 3! ¡Grande! ¡Acá! ¡Aquí estamos para servir, muchachos! ¡Y una vez! ¡Hasta vez nos vamos por acá! ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos a poner a pedir la música! ¡Esperamos a vivir con igual y mejor que el año pasado! ¿Ok? ¡Bienvenido a todo el mundo! ¡Para todos ustedes! ¡Obervamente con nuestra música para todos! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!